Se me fueron ahí como 5 mil, 6 mil dólares De una Haz de cuenta en unos 10 minutos Y dije, diablo, ¿qué pasa? Perdón, brother, perdón No, 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 tranquilo ¿Cómo tú dices, diablo? ¿Cómo dices, diablo? No, ahorita, gracias a Dios ya me estoy riendo Pero, oh, f*** que todo el mercado Empieza a bajar Yo digo, uy, bueno, qué bueno Yo no tenía nada de Bitcoin De Ethereum, nada, todo líquido Todo en puro En puros dólares Pero un momento, dame un segundo Tú hacías Trading Pero tú siempre mantenías tu dinero en efectivo O sea, tú te ibas a dormir Y tú sacabas el dinero, ¿verdad? Sí, correcto, yo lo dejaba siempre en dólares O sea, yo hacía un trading Y lo tiraba de una vez para dólares Ok De una Entonces, lo único que siempre tenía Eran unas cuantas NFTs Pero de resto, nada de foldear Ni nada de eso Pero bueno Lo que pasó fue que yo Y yo hago los trading en KuCoin Con leveraje Cuando yo veo que Que todo el mercado Ok, espérate ¿Qué es eso leveraje? Leverage Explícale a la gente De tu boca Explícale a la gente Para los nuevos Un leverage es que Por ejemplo Tú con Con mil dólares Ellos te dan hasta 10x En KuCoin Entonces Con mil dólares Tú puedes invertir Hasta 10 mil dólares Pero si la criptomoneda En la que tú invertiste Baja a 10% Tú perderías Los mil dólares Ellos te liquidan La posición Entonces es un juego Es arriesgado Pero yo normalmente Voy por porcentajes pequeños Digamos Por un 5% Con esos 10 mil Saco unos 500 dólares Y es mucho mejor Que trabajar en McDonald's Por zona de plata Pero tú estás de acuerdo Conmigo Que yo digo Que es un trabajo Sí, sí, sí Correcto 100% Ok Porque ahí que le voy a dar A Drew El martes Ahí que lo voy a eliminar En el debate Sí, sí, sí No, yo todos los días Estaba claro Cuánta plata Había hecho Cuánta plata Había perdido Pero literalmente Como un negocio Bueno Entonces resulta que Tengo la plata en dólares Y yo veo Que todo empieza a bajar Y digo Bueno Ahora sí es que me voy a hacer rico Porque voy a poder Por fin comprar estos dips Y tengo Tengo buen efectivo Para Para comprar todo eso Entonces mi Twitter Se empieza a llenar de Luna, Luna, Luna Y yo digo Diablo ¿Qué está pasando en Luna? Cuando yo veo que Luna baja Había bajado como de 80 dólares Y yo lo veo como en 30 dólares Y digo Wow Y está bajando literalmente ¿De 80 bajó a cuánto? Perdón No, yo no la estaba siguiendo Yo lo que me acuerdo Es que en mi cabeza Yo tenía Luna Costaba como 80 dólares Y cuando yo la veo Estaba como en unos 30 dólares Y yo digo Uf Luna ha bajado tanto Y está prácticamente Bajando en una O sea Como en una línea recta Yo Yo no hice ni a ver Te digo la verdad Aquí es donde quiero que la gente Vea que si el análisis técnico Es bueno Pero Realmente cosas pasan Entonces Yo veo que Luna está bajando Bajando Digo bueno ¿Qué habrá pasado aquí? Porque esto no está ni dando rebotes Y normalmente Como yo hago el trading Es Yo siempre cojo los rebotes Porque Así sea que algo esté subiendo Siempre hace un dip O aunque esté bajando Siempre hace un rebote Hace un rebote Como que Como que Como que se recupera un poquito Como que hace así Tú sabes Exacto Ahí tuviste la Morning Star La Evening Star Exacto No, no, no Entonces yo Entonces yo digo Uf Y yo cojo a Luna Como a 30 32 dólares Y yo bueno Vamos a coger un rebote aquí Y Luna Uf Baja 28 27 26 Yo digo Diablo Lo corto Cuando Ahí se te fueron Ahí se te fueron ya 1.000 dólares No, más porque yo le entré La verdad es que Se me fueron ahí como 5.000, 6.000 dólares De una Haz de cuenta en unos 10 minutos Y dije Diablo ¿Qué pasa? Perdón, brother Perdón No, no, no Tranquilo Como tú dices Diablo Como tú dices Diablo No, ahorita Ahorita gracias a Dios Ya me estoy riendo Pero Eso fue Una cosa de locos Pero entonces Yo veo Luna A los 5 minutos Luna está como En 20 dólares Y digo O sea Esto Prácticamente Perdió Otro 50% Y no ha rebotado Viene un rebote Exacto Viene el rebote Viene el rebote Entonces le tiré Más plata Con apalancamiento Y yo digo Cuando Luna Empieza otra vez A caer 15 14 Y yo digo Dios Y yo no Yo no seguí Metiendo más plata Sino que lo que hice Fue bueno Voy a dejar O sea Como yo tenía Prácticamente Toda la plata Lista Para comprar Tip De otros De otras monedas Pues mi posición Quedó bajando 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 Y cuando yo vengo A ver Luna está como En 9 dólares Y bueno Prácticamente Ya había perdido Todo Y yo digo Esto no puede ser Posible Esto tiene que Tirarse Un retroceso Algún día Tiene que regresar O que Como así Bueno Y prácticamente Marciano Y toda la comunidad Para que me escuchen Porque es real Literalmente Perdí Un 90 95% De todo Porque ahí tenía O sea Hasta mis ahorros Tenía absolutamente Todo Eso fue Estúpido Ahora que lo digo Fue realmente Estúpido De mi parte Pero ¿Cuántos años Tú tienes Haciendo trading? ¿Cuántos años Tienes Haciendo trading? Tres años Diablo Sí No Pero es lo que Pero lo que digo es Yo nunca había visto Que algo bajara De esa manera 100% Y que no rebotara Y que fuera solo Para abajo Mensaje Mensaje Siempre se puede hacer Historia Siempre Siempre puede pasar Algo Que uno no está O sea Que lo va a dejar A uno loco La verdad Porque Entonces cuando Eso empieza a bajar Así Yo me acuerdo Que Bueno Mi mujer está Aquí en la casa Y bueno Ella se dio cuenta Que ya Que algo Había pasado Imagínate Y entonces Ella Me dice Corta eso Corta eso Corta eso Como a los 9 Y yo digo No esto es imposible Que esto siga bajando Pues lo corté A los 9 dólares Pero lo corté Como pensando Como bueno Voy a ser yo El que lo corto A los 9 dólares Y esto mañana Amanece En 30 Rebota Cuando yo me levanto Al día siguiente Y veo que Luna Estaba como en un dólar Me quedo alguito de plata Pero Demonios No Pero la verdad Es que lo O sea Quiero El mensaje Ahora pero yo me Yo tengo que ser honesto Yo me salvé Porque yo no Yo no recuerdo Ve a Luna en 20 dólares Yo no recuerdo Ese momento Yo no sé si yo estaba En un trance Estaba durmiendo Pero yo no Yo vi como que Luna En 40 Yo estaba ahí Me chiva Mi vagina Me chiva Y yo Oh Y que pasó Pasó volando Yo en verdad No me acuerdo Ese momento Yo recuerdo Cuando lo vi en uno Eso es lo único Es que todo pasó Tan rápido Pero entonces Pasó tan rápido Como cuánto Como cuánto Da curiosidad Como de cuánto Estamos hablando Pero entonces Comprate otra vez En uno No, no, no Yo no compré En uno Porque yo dije Mi madre Eso ya Que iba a pasar Compré Compré La verdad Compré como mil dólares Ahorita Con eso Con una pila de ceros Pero realmente Compré En un mal estado De mente O sea Esos mil dólares Se han vuelto Cinco mil y pico De dólares Pero no estoy Ni realmente Orgulloso Porque Porque eso fue Más como Como de Ya votando El resto De la plata O sea Tú lo querías Ya esos mil dólares Ya tú lo querías Ya que se Marra Vota Prácticamente Como que Ya tirando A ganarme El baloto O a quedarme Pelado Entonces Bueno Ahí me pagaron Algo de plata Pero realmente No por algo bueno Que hice Sino más bien Por un trade Pero has recuperado ¿Qué porcentaje De lo que tú Perdiste? Bueno Es que La verdad Yo vengo de Colombia Y en Colombia Medio peligroso Habla de cantidad Ok Ok No Pues yo llegué acá A Estados Unidos Y mis papás Bueno Por decirlo así Somos de familia Bien humilde Entonces cuando Pienso en el número Que perdí Bueno Fueron alrededor De 80 mil dólares Lo siento mucho Estas quietes Lo siento mucho A mí te duele Pero bueno Te recuperaste ¿Sabes qué haría yo? Con muchísimo respeto Yo por lo menos Cerraría una parte De la posición O sea Ajustaría No vaya a ser Que de pronto No sé Digo yo Y creo que por KuCoin Están haciendo trading Me parece No sé No estoy segura Y pues no me iría Con un apalancamiento Violento Porque sabemos Lo que puede suceder Igual Fíjate El que estaba apalancado Por 5X o 3X Fue liquidado Jamás Jamás pensaríamos Que iban a Que van a liquidar A 3X Por ejemplo ¿No? Pero yo Imagínate Para que la gente Entienda Para que la gente Entienda Eliminar 3X Cuando tú Haces Y tú tomas prestado Pero tú tomas prestado Un poquito Porque hay 100X Cuando tú Cuando tú tomas prestado Que eso es lo que tú Haces básicamente Para que lo entiendan En vaina llana Cuando tú Cuando tú agarras Y tú Haces futuro 100X Eso tú tomas prestado Es como Con 100 dólares Te dan como un Bitcoin Cuando viene a ver Entonces Tú Por ser Tú 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 Tu punto De baja Tú Donde te Cierran la vaina Que se te jode Es como Si Bitcoin Estornuda Tú pierdes ¿Entiendes? Así Entonces 20X 5X Es que Cuando Cuando te dicen 20X Es que puede bajar Un poquito más Y tú no pierdes Cuando Es que Imagínate 1X Es 1X Es lo mismo que tú 3X Es 3 veces Lo que tú tienes Ya cuando están Eliminando 3X Ya es porque La cosa tan complicada Ya hay 1X Es spot Como quien dice Entonces Eso es cuando Eliminan 3X Entonces ¿Cuál es la moraleja Brother? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tú quieres decir? ¿Para qué tú Vienes aquí A decir esto? Que la gente Yo voy a subir un video De uno que se hizo Millonario Y tú vienes A contarnos esta ¿Cuál es el mensaje? Bueno El mensaje es Primero Nunca pensar Que Que te la sabes Todas Porque Porque Yo creo que Que tal O sea Que le puede pasar A todo el mundo Todo el mundo Piensa No sé No sé Ese es el mensaje Nunca pensar Siempre estar humilde Siempre saber Que las cosas Se pueden Ir O sea Todo lo que tú Nunca pensas Como dicen en inglés Always the thing Thing can go Como que la Thing can go south Como que la cosa Siempre se Bueno Como está verde Vamos a cambiar La gorra Un ratito Ya me está cansando Esa gorra Vamos a poner La de abajo No voy a entrar con todo No pero es que Él entró Pero es que Él entró Pero lady Pero es que Él entró Él entró Él no entró Con todo Él entró De manera escalonada O sea Él entró De manera escalonada Sino que como Yo le entré Con un leverage Mira yo le había Entrado alrededor Con unos Que siempre fue Bastante Pero eran como 2500 shares Pero el problema El problema Era que como Yo tenía Yo dije Bueno Yo le dejé Demasiado espacio A mi liquidación Para que Yo dije Esto va a rebotar Antes de que A mí me vengan A liquidar O sea Yo no es que Le haya entrado Con demasiado tamaño Sino que como Yo tenía Tanta plaza Y eso siguió Oye Él no le entró Todo Él no le entró Todo Él lo hizo Él lo hizo De manera Espérate Espérate Él lo entró Él lo entró De manera escalonada Vemos que Bitcoin se puso verde Y vemos que Hay una Conoce No sé No quiero decir No sé Quiero ver Qué piensa La unión aquí Terra Luna Luna está bajando Entonces veo Como que tal vez Hay una correlación Aquí Porque Luna Estaba verde El día completo Pero termina Termina Lo que yo creo Que voy a subir Este video también Para tener Las dos monedas Y no digan Marciano solamente Sube video Del que se hizo Millonario Y el que lo perdió Todo Que vino llorando El colombiano ese Exacto También lo hago Para eso Porque mucha gente Que escucha Se siente mal Y dice No pero es que Aquí llega la gente Diciendo que hizo Una pila de billetes Y hay gente Sintiéndose mal Que nunca alza la voz Porque perdieron Pero no van a decir Nada Sí Quiero Por eso Por eso yo te puse A grabar Y voy a hacer Un video Aparte de esto Y quiero que la gente Si esté En claro Que así como Hay muchos Que están ganando Hay muchos Que están perdiendo Pero yo te pregunto Brother Tú Qué vas a hacer De ahora en adelante Tú vas a A dejar El trading O ¿Qué aprendimos De esto? Dejarlo No me pienso Retirar Porque Pues cuando yo Empecé a hacer Trading Hace tres años Yo empecé Con 500 dólares Que era lo que tenía Y poco a poco Eso fue creciendo Entonces La mentalidad Que tengo Es que si una vez Arranqué desde cero Voy a intentar Hacerlo otra vez Pero obviamente Si voy a Voy a enfocarme Mucho más En Risk management Como dirían por ahí Voy a Voy a cambiar Mi estrategia En cuanto a No tratar de De tirar Esa De De querer hacer Tanto dinero Sino de más bien Voy Por decirlo así Voy a ser más responsable Voy a Ya Ya Esto no me puede Volver a Pero Pero yo siento Que tú Pero tú Tú gastaste El capital Que tú tienes Para trading Yo no creo Que Yo no te veo Como que fue Muy irresponsable Lo que tú hiciste Tú vendiste la casa No 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 Tú 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 hiciste Yo no sé Yo no siento Que fue un acto De irresponsabilidad Porque ya Irresponsabilidad Es que tú Agarras Y No sé Deja de comer Deja de darle comida A tus hijos Vende la casa Vende el carro Eso ya es Irresponsable Pero Si ese era el dinero Que tú Usas para trading Para tratar de Resultar De que De que Porque si tú te fijas Entre tu historia Y la historia Del marciano Que ganó Los 240 mil Que es lo que hay De diferencia Porque ojo Tú tienes Mucha más experiencia Que el marciano Pero que hay De diferencia Que ustedes creen A ver Levanten la mano El tiempo Para mí El tiempo Tiempo Eso fue la diferencia Si él No sé Si él hubiese estado Durmiendo Cuando todo cayó Y él Se despierta Ahora mismo Con 80 mil dólares Y dice Oh Cuando O sea Si él lo Si él lo hubiese visto Eso que él sintió Cuando él lo vio a nueve Si él lo hubiese sentido Cuando ya estaba en cero Él iba a ser La historia hubiese sido diferente ¿Tú entiendes? De como que El tiempo aquí No es que Ni responsable Ni que lo metiste todo Yo siento que ahí Hubo una Entre las dos historias Yo lo que veo Es una diferencia de tiempo Porque fíjate que el marciano Que ganó Los 240 mil Él metió Mil Y le quedaban mil Nada más De todo De toda su inversión O sea Él también iba a perder Lo único que él Tuvo la suerte De que Él lo entró ya Cuando estaba Más abajo Todavía Más abajo Ahí te jugó La experiencia Ahí juega Juega muchas cosas Pero Yo creo que Yo te doy gracias Por venir y contarlo Porque en verdad Yo iba a subir el otro video solo Y la gente iba a venir No, que marciano Que luna le paga Que el chinito duerme con él Tú sabes que la gente Se inventa teoría Papá Que ahora marciano Que luna le paga Que tú eres el CEO de luna Me dijo Iban a decir Marciano CEO de luna Ay papá Aquí Aquí lo último Y ya dejo a otros Que hablen Mentalmente Obviamente Bueno No se alcanza a imaginar Fue una locura Porque no es solo la plata Sino como sentir Que una pila de años Y el trabajo de uno Se puede Es como un golpe demasiado grande Pero Pero nada A la hora de la verdad La plata va y viene La plata se va a recuperar Y mientras haya salud El resto Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir trabajando Todos los días Para tratar de De salir adelante Mira ¿Y cuánto año tú tienes? ¿Cuánto año tú tienes? 25 Ah tú estás Ah papá Tú estás joven Pero yo te entiendo Cuando tú dices De que coño loco Lo que yo he recuperado Señores Cuando yo come Bitcoin ahora Bajo A unos precios Que nunca lo habíamos visto Desde que yo tengo este canal ¿Qué quiere decir? Que matemáticamente Hablando De todo lo video Que yo he hecho De todo el dinero Que yo he invertido Está por debajo De lo que yo he metido Por simple Simple lógica Y yo sabía Que este era el riesgo Yo sabía Que esto podía pasar Entonces Es parte de que tú dices Wow Es verdad Que yo comencé Digamos Para decir un número Es verdad Que yo comencé Con 40 mil Y yo Tengo lo mismo 40 mil Ajá Pero y el tiempo El tiempo Que tú le has metido El tiempo Que tú has estado Va a hablar uno Entonces Déjame cerrar el video Déjame cerrar el video Señores Mensaje Moraleja A veces Uno solamente Aprende De las cosas Que les pasan Entonces por eso Es que yo Me gusta abrir el micrófono Y que la gente hable Y que la gente cuente Y que ustedes traten Traten lo más posible De vivir distintas experiencias Yo creo que Lo que hay que también Tener en la mente De que no se vuelvan locos También señores De que me quiero matar Y que vaya Que lo perdí Olvídese de eso Que lo más importante Es la vida Yo espero que ninguno De mis suscriptores Te diga que no Que me va de una vaina Me quiero morir No, 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 no Cálmese Ahí tenemos A Luna Cayendo Por debajo del precio Que vendí Coño Se me fue la orden Pérate Ojalá que no Pues yo puse una orden A 43 Se me compró Se me compró a 43 Pero va en 41 Vamos a ver Hasta donde va a bajar Esto ha sido todo Por este video Marciano Finanzas Cierra sección Cierra Imensediato Pero alauf